¡Hey hola a todos! Soy Johnny Stone Gamers y bienvenidos a otro video más de gameplay Grand Theft Auto Vice City. Bueno, ahora estaremos continuando, puta madre, teléfono de mierda. Bueno, tuvimos una llamada. Bueno, tenemos, vamos a continuar con más misiones. A ver si viene en el radar que tenemos cuatro misiones. Tenemos la C, la B corta, un loguito y una calavera. Bueno, tenemos que continuar. ¡Puta madre, déjame llamar, mierdas! ¿Qué quieres? ¡Hola, Sonny! Sí, Sonny, la concha de madre, soy Sonny. ¡Dale! Bueno, somos amigos. Nunca me escribiste, nunca me llamó. ¿No quieres ser amigos, amor? He estado ocupado tratando de cerrar cosas. No me dame mucho apoyo aquí, Sonny. ¡Oh, mi culpa es esto! Bueno, he oído que has estado ocupado, ¿vale? Estás ocupando a la droga, Barron. Estás ocupando, Barron. Estás ocupando. No te olvides de esto, Tommy, porque te puedo asegurarte, te lo he olvidado. ¿Vale? Bueno, ahora nos llamó Sonny. No sé qué carajo, qué corno quieren, loco. Eh, bueno. En el video anterior hemos hecho la misión Borrar. Fue la número 20. Y en ese video eliminamos a Díaz. Y ahora nos adueñamos de su mansión. Acá tenemos una caja llena de dinero, el cual no sé para qué sirve. Bueno, tenemos para hacer la B que está acá, nomás enfrente mío, el cual la voy a estar haciendo. Vamos a ver. Misión número 21. Extorsión. Vamos a decorar este lugar. Tenemos que hacer que se vea más. No puedo resistir este look. Tommy, ¿qué dices? ¿Qué dices que pusimos una barra? Tú eres mi abogado, Rosenberg, no mi decorador interior. ¿Tú sabes? Escucha a mí. El tiempo para superar esta ciudad es ahora. Es todo está ahí esperando por nosotros. Nosotros debemos comenzar a encontrar territorio. Y dejar Vice City saber dónde hay nuevos jugadores en la ciudad. ¿Tú sabes lo que estoy diciendo? Lo que necesitas es un fronte legítimo, Tommy. Real estate. No me ha hecho ningún problema. Nosotros debemos comenzar a usar un muslo. O podemos besarte todo ese esfuerzo. Adiós. Los negocios locales no saben, D.S. están muertos. Y no están refusen a pagar protección. Oh, podemos intentar la briba. ¿Briba? ¡Briba la briba! Te voy a enseñar cómo hacerlos miedo. Voy a volver aquí en cinco minutos. Llega al centro comercial de North Point en Base Point. Bueno, tuvimos una charla con Lance, Ken Rosenberg. Y el... Ay, no me acuerdo el chabón este, ¿cómo se llama? Eh... Abrikaiton, creo que es. Bueno, vamos a estar haciendo la misión. Tenemos que ir hasta el triángulo naranja. Eh, naranja, qué pendejo. Eh, rosado. Quiero ver dónde se ubica. Carajo, esta misión de mierda. Vamos rápido. Tenemos cinco minutos. Lo que tenemos que hacer en esta misión es eliminar a mucha gente. Muchos policías, creo que son. Tenemos que estar eliminando a varios de ellos. Oh, qué buen salto. Veinticinco pesos por maniobra loca. Veinticinco dólares. Ay, qué linda canción. Imposible de callejeros. Bueno. Antes que nada voy a entrar acá. Quiero el chaleco. Listo, dale. Vamos. No te mientan y muertan los sueños vivos. Que Dios sea en este lugar de lo convertido. Que sea aborto un sueño legal. Y que no sea un pecado mortal. Bueno. Perdón. Me encanta esa canción. Por eso me puse a cantarla. Imposible de callejeros. Eh, bueno. Para los que quieran saber. El nombre Stone. Que yo le pongo en mi nombre de YouTube. Es por eso. Porque me gusta rock. Rock a roll. O rock nacional. Como quieran decirle. Bueno. Tenemos que entrar acá. Y tenemos que eliminar. A demasiados policías. Así que bueno. Yo me voy a estar apurando. A ver si puedo ver. No. No sé si son policías. O tenemos que eliminar virios. No me acuerdo bien cómo es. Bueno. Me indica. Ah, acá. Sí, virios. Tenemos que romper. Ok. Y nos falta este. No sé exactamente para qué es esto. Así que bueno. Yo me voy a estar apurando. Ahora tenemos que subir. No, no, no. Acá abajo. Sería este. Carajo. Ay. Policía de mierda. No me jodan. Ahí tengo un corazón por si quiero. Deja de joder. Concha de madre. No jodas. Eh. Bueno. Vamos a apurarnos. Eh. Hay uno que se encuentra arriba. Creo. Así que voy a subir esta escalera. Y ese se encuentra acá. Ok. Carajo. Qué mierda esta mitralladora. Y listo. Bueno. Me tiraría de acá nomás. A ver. Sí, dale mierda. Me tiraba de acá. Tengo ahora para romper esta. Me estoy tratando de concentrar. Para pasar esta maldita misión de mierda. Ok. Sonó alarma y tengo tres estrellas policías. Dale mierda. Explota. Explota. Ahí veo. Péjalo. Me quedo un minuto. Acá abajo hay más, creo. No, arriba. Concha de madre. Eh. Qué mierda es esa música? Me la van a reclamar. Le voy a bajar más el volumen. Le van a estar reclamando, si no. Pero concha de madre. Dale. Revienta. Vamos. Corre, 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 corre. 40 segundos. ¿Cuál me falta? Ah, este. Y me falta el último. Que sería este. Ok. Mi tienda. Ok, listo. Niarlas. Cinco estrellas policías. Ahora puedes comprar propiedades en ciertas zonas de la ciudad. Ok. Podemos comprar el Malibú. El Club Malibú. Si ves un indicador de una casa verde. Puedes comprar esa propiedad. Quédate dentro del punto de recogida. A continuación pulsa el botón TAP para comprar la propiedad. Bueno. Misión superada. Dos mil dólares. Perfecto. Bueno, necesito ahora vida. No me acuerdo exactamente dónde estaba. Así que si me permiten. Yo la voy a estar buscando. Porque me hace falta. Ah, ¿dónde estoy? Carajo. Teléfono de mierda. Ya había corazón. Díganme. Usted, Avery, cómo jode, loco. Dale, dale. Nos vemos, Avery. Bueno. Vamos. A correr. Y vamos a salir de esta maldita posilga de mercado. No sé quién. Creo que es un mercado eso. Así que, bueno. Bueno, este Tommy está cansado. Es un pendejo. No, no está cansado. Bueno, vamos a correr entonces. Ay, Dios. Cómo joder en el teléfono hoy. Llega hasta el teléfono público en el terminal del aeropuerto. Bueno. Tenemos hartas misiones ahora. Así que, bueno. Yo voy a estar guardando. Y, bueno. Creo que estaré continuando en el próximo video. Esta misión se me ha tornado un poquito. Pero un poquito nomás. Un poquito difícil. Pero, no sé. No es tan complicada. No es tan complicada. Es fácil la misión. Solamente hay que depender del tiempo. Y fijarse bien alrededor. A los objetivos. Puesto que los objetivos son arriba y abajo. En esta misión. Y, bueno. Espero que les haya servido. Este. Bueno. Los que hayan visto. Lo que ya hayan jugado. Este juego. Ya lo están viendo por ver. Nomás. El juego este. Y, bueno. Los que no. Les agradezco por verlo. Y espero que les haya servido. Este tutorial. Va. Estoy haciendo. O sea. Lo que yo hago son gameplays. ¿No? Obvio. Bueno. Ahora voy directo al hotel. Y ya me estaré pidiendo. Ah. Cuidado. Esta camioneta no es muy confiable. Esta. Esta combi. Me gustan las combis en este juego. Pero. Son. A la hora de doblar. Se tambalean demasiado. Por eso siempre prefiero usar autos. Las motos también son. No son muy fáciles de manejar. Al menos para mi. En este juego. Ni en este. Ni en las andreas. Ni en ningún juego. Ni en ningún juego. Me gusta usar motos. Así que. Bueno. Yo voy a estar guardando acá. En el hotel. Aunque tendrías que guardarlo mejor. En el. En el coso de. En la mansión de. Que le sacamos a Díaz. ¿No? Voy a ir mejor para allá. Y ahí voy a. Carajo. Y ahí voy a cortar el video. Así que la voy a hacer un poquito más largo. Hasta que llegue hasta allá. Bueno. Esta misión. Me ha gustado. Que. No puedo mentirles. Fue linda la misión. Me ha gustado. Lo que no me ha gustado de este video. Fue que me llamaban. Que me llamaban. A cada rato. A teléfono. Paso por ahí para hacer un atajo. Uy mierda. Volqué. Carajo. Puta madre. Que mierda. Por eso no me gusta usar esta mierda. Esta combi de lorto. Dios mío. Yo soy más bestia. Manejando este juego. Bueno. Hasta me paso los semáforos en el rojo. Que pendejo. Frena. Frena. Frena mierda. Bueno. Ok. Tengo. 12 minutos casi en video. Así que si. Yo lo voy a estar cortando acá. Y nos estaremos viendo. En el próximo video. De este. Este hermoso juego. Y bueno. Bueno. Que linda estacionada. Dejo al auto al revés. Que pendejo puedo ser. Mierda. Ya explotó. Ah no. Ahora. Que bien estaciona el auto. Pendejo soy. Bueno. Vamos a guardar. Y listo. Ya nos estaremos viendo. Nos estaremos viendo en el próximo video. Un like. Compartan el video. Y suscríbanse. Por favor. Me ayudaría muchísimo. Chau chau. Un abrazo gente a todos. Bye. Chau chau. Chau chau.